Mujer creadora de vida tejedora de historias y la y construye sueños en conmemoración del día internacional de la mujer reconocemos el valor de cada una de ellas su esfuerzo diario su esencia y su espíritu libre mujeres con experiencia cultural e identidad quienes han aprendido generación tras generación a preservar sus raíces y compartir a través de sus artesanías y labores que son creadoras de obra de arte mujer triqui quien aprendió a utilizar el telar a la edad de 10 años instruida por su madre nos comparte como por medio del tejido de cintura método que es conocido como tejido ancestral ha sido constructora de verdaderas obras de arte en la cual se atesora no sólo ideología sino también su esencia impregnada cuando yo era niña y ya yo lo que hacía mi mamá y yo miraba mucho a ella y pues me gustó y pregunté a ella yo por curiosidad este pues empecé yo a hacerlo empecé yo a sentar al lado de ella y en ti y ya empecé yo a tejer y mi primer bolsa pues me gustó mucho no y pues ya aprendí yo a hacer la bolsa de cintura no porque tienes que estar sentada para poder tejer y pues me quedé sentada en un piso en la tierra vamos a poner que es un rancho pues no hay como sendar ni silla ni nada verdad y pues ya me sendé y ya empecé a hacer y ya me salió uno y me gustó mucho y por ahí empecé yo a empezar a empecé yo a tejer y aprendí y aprendí y hasta la fecha pues sigo yo haciendo mi cultura más que nada porque me gustó mucho y ya vio ya vi el dinero y pues ya más ya no pues ya ya voy a no voy a dejar de tejer porque voy a vender mi bolsa ya voy a sacar mi dinero así no y hasta la fecha pues sigo yo haciendo eso el telar se conforma por dos grupos de hilos la urdimbre que son los hilos verticales los cuales definen el largo y el ancho del tejido y la trama las cebras que se entrecruzan horizontalmente con la urdimbre para armar un telar se deben atar los extremos de la urdimbre a dos maderas o palos llamados enjulios que soportarán el tejido y definen la anchura el extremo superior de la tela se afianza un punto fijo puede ser a un árbol o a un poste mientras que el inferior se sostiene con un mecapal un tipo de faja que la tejedora sujeta con su cintura para tensar el telar cuando preparas una telar ocupa cinco palos y esos cinco palos se prepara esa se compra hilo y se prepara con cinco palos y ya cuando terminas de preparar eso ya empiezas a tejer yo cuando yo aprendí a hacer mi primer bolsa empecé yo a tejer huispil también es de cintura y ese huispil dura cinco meses o ocho meses para terminar uno y yo ya logré hacer cuatro huispil todo el tiempo que yo andaba con mi mamá cuando yo era pues muchacha no y pues hice cuatro pues este huispil y terminé como siete u ocho meses cada huispil y pues yo hacía para mí no no hacía yo para vender y pues ya me gustó me gustó y pues empecé yo a hacer más huispil más fino más rojo más delgada más así pues cada huispil tiene su maña su estilo su figura pues hay figuras son más bonito y esos son más caros pero yo nunca llegué a vender mi huispil yo hacía para mí por último nos motiva a todas las mujeres de la sociedad por medio de un mensaje especial lo que voy a decir a las mujeres pues si tienen un sueño o quiere aprender o o ellas que lucha ella misma por ella por por cómo ella misma no para que no tenga un patrón un así que digamos y este pues como las mujeres pues somos mujeres luchadoras y tenemos este mucho trabajo que hacer y si eres ama de casa o eres madre soltera pues tienes que hacer porque pues tú lucha a ti misma no porque si esperas a alguien pues nunca vas a hacer verdad ese es mi mensaje para las mujeres deseando leal todas las mujeres del mundo pues que no tenga miedo que no tenga pena ya sea madre soltera madre casada madre con hijo sin hijo pues que todas somos mujeres trabajadoras inteligentes luchadoras y hay que hay que vivirla no entonces para